...las elecciones, y hablaba de Capital Federal, ¿no? Estamos al toque de que se resuelva lo de las PASO en Capital y no tenemos mucha novedad de qué va a pasar con eso en nuestro sector. Bueno, primero creo que lo que tenemos que reconocer, algunos más o menos, que cuando el PRO llegó a la Capital Federal, al principio había cierta subestimación a Macri y todo lo que implicaba de una capacidad de gestión. Bueno, después de dos mandatos tenemos claramente que hay una capacidad de gestión, que si hay un modelo contrapuesto de lo que sería la derecha en la Argentina gobernando, es la Capital Federal. No hay área de la política en la Capital Federal que no sea un programa en mínimo de lo que podría ser la derecha si toma el control o si llega el gobierno del país. En la parte de economía, ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires está sobreendeudada y la deuda no es una deuda que contrae la ciudad para inversiones. El ejercicio pasado cerró con deuda para pagar gastos corrientes. Quiere decir que sería como si nosotros sacáramos préstamos para comprar tomates, para pagar a la empleada que trabaja en nuestra casa, para gastos corrientes. Y así en cada área podemos ver. Desde el minuto uno de la gestión de la derecha, no es el PRO, es la derecha en la Ciudad de Buenos Aires, está claro, fue sistemático, fue silencioso lo que sería el gobierno de la derecha. De las primeras medidas fue el cierre de los centros culturales, que son centros de pertenencia barrial horizontales. Posteriormente el vaciamiento de los clubes de barrio para generar un acogotamiento de presupuesto para luego, en las elecciones de esos clubes que están a punto de remate, inferir en las próximas elecciones con presupuesto a los candidatos afines, el club tiene una cuestión de pertenencia barrial y han puesto dinero en los clubes donde han logrado tener conducciones afines. O sea, hay un trabajo territorial claro, preciso, desde ese punto de vista. En la educación, bueno, saben a ver el pozo, o sea, uno tiene como claramente el lineamiento y siempre, muchas veces, se subestimaba cierta cuestión de la gestión en la capital federal. En la educación también de las primeras medidas, en el año y medio fue el recorte de ventas. Y así vamos a hablar, bueno, en cultura está Lombardi, que es la cultura del espectáculo, y el broche de oro con las declaraciones de Lomperfido, que como bien describió Santoro, sus comentarios son de tía vieja, con respecto a la cultura, ¿no? Que piensa decididamente y se posanamente y lo explica, una cultura paralelita. No hay otro tipo de cultura, es seguridad. La seguridad, parte de la seguridad, los edificios públicos están tercerizadas, con lo cual es el negocio, la seguridad privada es mercantilizar la seguridad, con lo cual, si es un negocio, siempre va a haber peligro, porque la gente de la seguridad privada tiene que haber peligro para que los contraten, ¿no? Además, una de las características que tiene la derecha es el miedo. La gente con miedo, siempre cuando se genera el miedo, Fidel Castro con esto hace una descripción bárbara de la película Tiburón, que decía ese que viene afuera y que nos va a comer y todo, ahí está un comentario que habla de lo que es, él habla de la sociedad norteamericana, Fidel Castro con la película Tiburón, que es el miedo externo, ¿no? Que vengan a comernos, que no podemos estar tranquilos en tal lugar y demás, que habla de la sociedad norteamericana con respecto a esa película. Y el Fino Palacio, ¿no? Abel Pose, Fino Palacios. ¿Se acuerdan de Ciro James? ¿No? ¿Se acuerdan de Ciro James? Porque Ciro James es como un lagomarsino, esos personajes que aparecen, que no se sabe, que cobran sueldo de acá, de allá, ¿eh? Cobraban lo de Nadorovsky, sueldo, Ciro James. Parecido como este lagomarsino, ¿no? Toda ahí una línea clara y precisa de lo que sirve un gobierno de la derecha. En Sanú, en vivienda, los créditos para el juventud hace unos años que prácticamente parecían acordados con la Cámara Inmobiliaria y de Construcción, porque era una regulación del mercado, con lo cual hacían que los precios de la ciudad, de las viviendas, no bajaban. Y la tercerización de salud y educación. ¿Por qué digo todo esto? Porque parece que siempre, en el fondo, en los primeros años se ha subestimado la gestión de la derecha y no hay área donde se ve claramente lo que sería la derecha si llega al poder. ¿Por qué hablo de esto? Porque me parece que es necesario, y Carta Bete tiene que jugar un rol fundamental, pensar en que haya paso en nuestro sector, en la capital federal, con un debate amplio y profundo. Y pensando las necesidades del porteño. Esto que implica que parte del porteño manda a sus hijos en la escuela privada y usa salud privada, con lo cual habría que pensar una regulación, porque eso afecta directamente el bolsillo del porteño. Pero me parece lo más importante es que no podemos dejar pasar esta oportunidad de que el kirchnerismo hizo la ley de las PASO y que el mismo kirchnerismo no las puse como elemento de debate y potencializador del candidato que gane esas PASO. Me parece fundamental que Carta Abierta, yo voy a decir exija, no, exija no, pero se pronuncie por la necesidad imperiosa que haya un asparso en esta primera vuelta electoral que se tiene que definir en este mes, donde haya un debate amplio, donde puedan exponer todos los candidatos. Porque fíjense que en medio de todo este despelote de Nisman y demás, el compañero Bernetti la vez pasada decía, entre todo esto la Carrió estuvo haciendo política porque salió con Macri. Ahora está viendo claramente que en la ciudad van a cerrar la candidatura de Pino con Maza. Y por ahí cuentan que lo que en realidad es tratar de hacer la caprilización, Macri y Carrió compitiendo por las presidenciales, convencerlo a Maza que vaya a la provincia de Buenos Aires y por ahí las grandes PASO en la ciudad de Buenos Aires con Pino, Miquetti y Rodríguez Larrieta. No, yo no estoy diciendo que me guste y demás, pero digamos, eso y si todos se juntan, la cosa va a estar como para pelear. Entonces me parece que es necesario un pronunciamiento firme sobre la realización del espacio y la autorización como medio de debate y también que todos los porteños podamos hacer una lectura del habitante de la ciudad, que no es ese habitante ideal y que tiene las necesidades. Fíjense que se criticó también, y esto es para cerrar, yo tengo un compañero que putea las bicisendas cada vez que pasa por la Luna, la guerra está previo al infarto. Y la realidad que las bicisendas en la aceptación del ciudadano de la ciudad... Bueno, acá está compañero, como una doce se usa, la muy como una doce se usa y está bueno. O sea, la idea de las bicisendas por ahí, al principio estaban hechas como el culo y iban a cualquier lugar, todo así, se fue mejorando, pero no está mal y el porterio aspira una ciudad de esa manera, aspira una ciudad donde se gaste dinero por ahí, desembozado, embellecimiento urbano. Yo conté hace un tiempo que las esquinas ampliadas de Palermo salían 300.000 mangos, que se hacían no sé cuántas viviendas sociales y demás. Bueno, el porteño le gusta eso, entonces es aprender y poder ver las necesidades de todos los porteños. Para cerrar, paso a la capital federal. Las esquinas, cada esquina. O sea, ¿no? ¿Sale más? Bueno, estoy atrasado, Aurelio. Paso a la capital federal con un gran debate. Gracias, compañero.